Técnica de contratación, vale, voy para allá. A ver entonces, yo tengo que ir... Técnica de contratar. Contratada. Contratado. Voy a agarrar un par de zomitos. Voy a agarrar. Joder. Bueno, gente mala aquí. Voy a agarrar. 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 Uno o dos. No sé si directamente voy a ir. A ver, voy para allá. Voy a agarrar. 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 Bueno, cuidado. Cuidado que se me ha agarrado. Bueno, que se me ha agarrado. Ya me ha casquillado el arma. Cambio de arma. Cambio de arma. Y uno ya ha cambiado en una manera. Pero bueno. No soy el único. Esto me pasó también otro día. A ver, sube, sube aquí, sube. A ver. Sube. Pero creo que es el Fortnite. Tienes las coronas. Antonio, ¿por qué te lleva una coronita? Pero bueno. Tienes uno que mataba, Antonio. Y solo tiene una corona. El otro no tiene corona. Solo ha habido una corona. Pero que si la quiere se la doy a Antonio. No, no, no. Que te estoy con ella, que te hace falta a ti. La firmo que no te da nada. Bueno, oye, si la podemos aprovechar. Pero la casa está de aquí al lado. A ver. Cuatro muertos llegamos, eh. Yo voy en el tuve, eh. Ahí, ahí, ahí es donde se ha matado. No. Pero no has cogido la munición. Vale, pues porque venía el otro y bueno. No, no, no. No. Es que venía la que era la que tenía del otro. Así que tenía la corona, los bots. Es que el otro, que ha muerto otro. Tienes que matar a dos Una buena Una buena instalación ¿Un boss puede tener coronado? No lo sé ¿Dónde puede ganar la partida? Ahí tiene un fusil de asalto Si tiene una partida Tiene la derecha que me coronan Claro Que duro que tenga mucha utilidad Pero bueno Una tiene parado en un mano Por una cosa, un boss Espera, esa de ahí Ah, bueno, sube Voy a ver si Consego algo ahí Ahora vengo Espero un segundo Esperad, la ha caído Que no lo he visto ahora Voy ahí Vale por ciento el persiguen aquí 2 Hace falta que vaya por ti No, voy yo al frente Se está abriendo esto, pero no voy a ir a por ello Monta que vienen detrás de mí Este va a subir Venga, subir Voy a subir, se arrumo El escudo se ha metido hoy en el lavado ese El búnker Que me perseguían Te vendrán esta corona que está aquí Y aquí está la fuego Te voy a subir Y aquí no me deja hacer a voy a ir mucho va a llevar de estas a ella no se puede hablar aquí no, porque eso ya hay cilindro, entonces... que os dice... p la 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 el no Bueno, que me caigo ¡Hostia! Bueno, yo prefiero verde, pero no ¡Viene el escudo, eh! No me he conseguido la automática Y no sé si van a venir los dos escudos para acá No, no, que no, ¿tienes miedo? ¡Vamos! Miedo, miedo Precaución Precaución Amigo con vos todo No, 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 no. No, 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 no Pues ven a recogerme. Vámonos, venga. No, por ahí no. Ahí, de frente. Muy bien, tira de frente. Pa'na ir a la aerra dolitzaole, a ver. Hay algo dorado ahí. Los guantes. Hostia Antonio. Voy a coger, voy a llevarles estos. ¿Quieres tú los de Iron Man? Está bien, sí. Está bien, está bien. Es por el globo. Por ahí más o menos. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Que se me ha... 13-8. 11-7. Hostia, es el automático. Ya va sobrecargado. El guante es automático. Mucha olada no tiene, ¿no? No. Está bien. Voy a montar aquí a ver si... Eh, un tío marca por aquí. Ya, ya lo veo. Veo por él. Buah. Le ha dado un asalto, tú. Ah, no. Iba a montar el tren. El tren no montó en el tren. Ya ha caído... El rayo fotórico de la muerte. Sí. Sí. Me meterme aquí detrás. Bueno, de esta piedra no puedo. Bueno, pero por aquí. Vea, que me mojo. Joder. Porque estás mojando, Antonio. No, ya no. No, ya no. No, ya no. Otro marcado, ¿no? Otro tío por allí. Vamos a por él. Sí. Me está dando, eh. Me muere nunca. De esta hora. Se ha escapado volando. Qué cobarde. Te ha dado. Te ha dado. Te ha dado. Ven. Pero mucho me ha dado. A ver, ven. Llamame aquí. Ah, dale. Hijo de satanás. Cuando el tren ya era muerto casi. Yo al caer nivel. Hacía Catalan. Hacía Puigdemont. Recoge munición si te hace falta de algo. Voy a lo verde a mojarme los pies. Vamos. Ve aquí en los cofres. Bueno, si es que no me entra de nada. No. Ven arriba. Hay que ir para allá, eh. Ya. Me están disparando, Antonio Me están disparando Voy Muerta, rata putrefasta Vale, vale, tranquilidad Estaba muy lejos de ti Viene otro, ¿eh? 6-4, Antonio El perfil bajo, perfil bajo Perfil bajo y culo apretado Cuidado que me ha parecido verle por ahí Por la autopista esa Arriba Volte el tren Vamos a salir Puntitos, Antonio Nada de aventuras en escuritario, Antonio Eh, vámonos de aquí Que están pegando tiros La pista la queda poco ya, ¿eh? Ya 5 5, 3, 2, 3, 1 Y hay este, hay eso verde que queda ahí Para mojarme los pies Y hay un tío con aire mal, ¿eh? Con mochila Eh, 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 eh ¡Tadio, socorro! ¡Fuera, fuera, fuera! Viene más gente, viene más gente, ¿eh? Vienen los otros dos Cerro la vida Venga Queda, eh, eh, uno o otro Joder, no acabo de matar a... Este venga, queda este solo O que, queda más de uno Tiene el contrato a uno Joder, me ha matado a Antonio Pero el tren está muy caliente ¡Antonio! ¡Antonio por fin! Se iba a voltear Yadina Que ha surgido Nuestro señor ay a ver que sufrimiento Antonio por mi teco fecha a ver este, vale, ahí está ay señor volvemos a la sala o si no, además lo vamos a dejar ahí Antonio si vale, pues entonces cierro cierro transmisión si, si, cierrala buenas noches a todos los que no nos han visto